Barranquilla es puerta de la evangelización Quien conoce la hermosura de sus calles y la calidez de su gente, siempre dice, en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo Por eso es el escenario ideal para encontrarnos y dar un paso hacia adelante Construyendo un proceso de evangelización firme que lleve a la feligresía católica de 18 iglesias particulares en Colombia a un verdadero encuentro con Jesús Del 17 al 20 de agosto de 2022, vivamos juntos en el Coliseo del Colegio Nuestra Señora de Lourdes El primer congreso nacional de evangelización PIP, enviados en la esperanza Te esperamos ¡Gracias!